¿Qué tal, gente de Estereofónica? Les habla Víctor Cárdenas, creador del Mundial Baila conmigo, Pepa Zotofarrujo, y ahora con este nuevo éxito que tú me beses, espero les guste, estamos en exclusiva por aquí. ¿Qué tal, gente de Estereofónica? Muchas gracias, muy contento de estar acá contigo, con todos ustedes, hablar un poquito sobre mi carrera, sobre este lanzamiento, sobre Pepas que se está tomando el mundo, y hablar un poquito sobre la Guaracha. Claro que sí, porque bueno, vamos digamos como a hablar de este nuevo sencillo que tú me beses, pero antes también digamos hablemos sobre cómo comenzó todo este viaje, Víctor, por este género musical que digamos tiene esas raíces como Cuba. Sí, sí, claro que sí, son sonidos totalmente electrónicos, y nada, yo empiezo desde muy pequeño con esa adicción a la música, con la adicción a los instrumentos, empezar a tocar, a crear, a hacer melodías, y alrededor de hace ya cuatro años empiezo a hacer música, producción musical en un computador, y nada, me enamoré de la electrónica, empecé haciendo EDM, mi figura que siempre he admirado es Avicii, siempre me he visto como esa persona a la que quiero llegar a ser, mejor dicho, comerme el mundo con la música, y ha sido muy bonito, ha sido una carrera bastante corta, porque tenemos Baila Conmigo, que lleva casi ya tres años, el hit mundial que le abrió la puerta a la Guaracha, y ahora en este momento, con Pepas de Parruco, que también nos dio la oportunidad de participar en esta gran canción, que está número uno en a los Billboard en el mundo, compitiendo contra grandes exponentes de la música electrónica, y nada, ha sido muy bonito, una carrera llena de bendiciones, obviamente, como todas las carreras no ha sido fácil, hemos tenido algunos tropiezos, pero creo que las recompensas van llegando todos los días. Claro, una gran recompensa definitivamente, porque hoy, digamos en día, su éxito, también lo posiciona como el DJ más joven de este género, ese proyecto también internacional, que lo tiene como en ese radar de los artistas, digamos, que ya se encuentran trabajando con nuevas producciones, y bueno, digamos que la Guaracha también ha tocado la puerta de varios artistas, con los remis, también las fiestas, y este movimiento definitivamente ha como salido a la superficie con toda su fuerza, ¿cómo ha sido también todo este proceso realmente de que esté un poco más posicionada la Guaracha? Pues mira, ha sido un proceso bastante fuerte, porque necesitamos que los artistas grandes, como ya lo hemos visto con Maluma, que tuvimos la oportunidad de grabar con el Quechimba, una canción que habla de Medellín, una canción espectacular, también grabamos Volar, Mutalele Pons y Susandías, y siento que hacer colaboraciones así con artistas grandes van llevando el género a otro nivel, las personas de otros países empiezan a decir, bueno, ¿y qué es la tal Guaracha? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y empezamos a hacer este recorrido y a llevar la bandera de este hermoso género, y nada, yo creo que va a ser un género muy muy grande, como todos los géneros cuando empiezan, tienen sus comentarios malos, a gente que no le gusta, pero nada, yo lo que siempre digo, yo soy un joven de 22 años que le encanta hacer música y poner a la gente a bailar. Claro, bailar, definitivamente, además, bueno, usted lo menciona, esos comentarios negativos, y ahí también, digamos, yo quería como tocar ese punto, ¿no? Porque están los ritmos folclóricos, los autóctonos, ¿no? El mullerengue, el bambuco, la cumbia, el vallenato, bueno, todos estos que han representado como la riqueza sonora colombiana en el mundo, pero también, lo que mencionábamos también hace un momento, es que la Guaracha es como esa nueva gran embajadora cultural, a pesar de todos esos comentarios negativos. Sí, pues mira que la Guaracha tiene muchos sonidos, tiene muchas percusiones, tiene pianos, tiene trompetas, y tiene muchas cosas latinas con muchas percusiones, muchas cosas de Colombia, muchos tambores, muchos sonidos, muchas, no sé cómo se llama eso, eso que usan en el vallenato, que es la carrasca, creo que se llama, no recuerdo cómo le dice. Bueno, en fin, tiene muchos sonidos que, por ejemplo, yo crecí en Colombia escuchando Pastor López, Alcia Costa, todo este tipo de música, tenía todos estos instrumentos, y creo que por eso tengo esa visión a las trompetas, a los tambores, y al sonido electrónico, porque me encanta el género, y siento que tengo mucho para dar en este género. Y bueno, digamos, desde muy pequeño, hace un momento usted lo mencionaba, comenzó con todo este viaje musical, ¿no? Supongo que viene también de familia, de músicos, bueno, todos estos instrumentos. Mira que yo vivía con un tío que era sacerdote, y crecí como en el entorno de la iglesia, tocando en las misas, ya aprendiendo, digamos, canciones así de la iglesia, y entonces crecí un poco, bueno, y ya me apartí un poco de la religión, pero seguí con la música, y eso fue muy bonito, porque me dejó muchas cosas bonitas, y son mis raíces, donde empecé a crear música, también cantaba, ahorita no canto, pero antes lo hacía, y ahí empezó todo, fue como la chispa de la música, ahora estamos haciendo barachi, se venden grandes colaboraciones, y nada, ha sido muy, muy bonito. Y Avicii, ¿cuál fue esa inspiración? ¿Qué fue lo que definitivamente tocó a Víctor Cárdenas para decir, yo me voy a dedicar a la baracha? Pues mira que, antes de hacer baracha, yo hacía algo que llaman EDM, que es como la electrónica más comercial que estuvo en ese tiempo, en el 2013, 2014, que era la música Tomorrowland, de todos esos eventos súper grandes, donde se presentaban Dimitri Vegas, todos esos caballos del género, y yo empecé a hacer ese tipo de electrónica, y pues la primera canción de electrónica que yo escuché fue Diabichi, entonces yo me enamoré de la música de él, y nada, siento que quizá nos parecemos en muchas cosas, como en la forma de componer, en muchas cosas me identifico con él, y donde vivo no escuchan ese tipo de electrónica, escuchan, es guaracho, entonces yo voy a una discoteca, y yo digo, bueno, yo quiero escuchar una electrónica, y ponen es guaracho, y yo digo, pero ¿qué es esto, ah? Aquí no escuchan la electrónica que yo veo en YouTube, en toda parte, no que ponen es guaracha, que aquí no ponen esa música, entonces yo digo, eh, vamos a intentar hacer guaracha, y saqué como seis, ocho canciones, y sale Baila Conmigo, y después salió Pepa, después salió Que Chimba, entonces, nada, vamos como en el proceso de seguir creando música, y seguir creando hits, para dejar la guaracha en alto, y que los artistas se monten en muchas más canciones, y salgan muchos más éxitos, para que la guaracha siga surgiendo mucho más. Y a propósito de Pepa, Víctor, esto se convirtió en un éxito, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, que también, pues, digamos, se posicionó nuevamente, se posicionó nuevamente, es su nombre en esos primeros lugares, ¿no? De esos listados principales musicales en el mundo, y digamos también que hay algo muy importante, y es que recibió ese disco de oro, ¿no? Por esas ventas digitales. Tenemos en este momento disco de oro en Colombia, creo que también lo tenemos en Puerto Rico, si no estoy mal, y nada, ha sido una experiencia muy linda trabajar con estos artistas, con DJ Chino, que es el productor de Pitbull, con Parruco, con muchas personas que conocí en este gran proyecto, y que me han apoyado y me han dado la mano, y me han aconsejado muchísimo, porque a mis 22 años de edad, tener una colaboración con Parruco, es algo que uno dice, si estoy viviendo esto de verdad, si está pasando de verdad, entonces, y nada, y lo que viene son total bendiciones, vienen muchas cosas muy bonitas, venimos con una colaboración con Pitbull, con Enrique Iglesias, con muchos artistas que yo digo, o sea, si esto es ahora, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a llegar más adelante? Pues más adelante, va a ser muchísimo más grande, porque, claro, un artista muy joven, definitivamente, y que ya estaba con artistas como Jennifer López, Maluma, que hace un momento lo mencionábamos también, y bueno, llega Que Tú Me Beses, ¿no? Es una composición también del productor y compositor, Juan Yair, ¿cómo fue, digamos, toda esta colaboración ahí, trabajando con él? La idea era que cuando yo escuché la voz, la vocal, yo me dice, yo dije, uff, o sea, todo encajó perfectamente, o sea, todo como que se le mandó a la pista y escribió, y yo la escuché y yo dije, es como si yo hubiera estado al lado de él, y sí, vamos a hacerlo así, así, o sea, encajó perfectamente, y es un compositor muy duro, le componía a Greicy, a Maipay, y a muchos artistas de Colombia, tiene un talento increíble, increíble, y nada, espero que vengan más colaboraciones con él, y que Tú Me Beses tiene un video muy, muy cool, un video que grabé con mis amigos, con las personas más cercanas, y nada, tienen que verlo, tienen que verlo, es un video y una canción que les va a encantar, les va a entrar en los corazones, y es para que se lo dediquen a su novia, a su pareja, a la persona que ustedes quieran. Bueno, este sencillo, aunque no quiere contar mucho, pero narra también ese diario vivir, ¿no? Muestra esos momentos cotidianos, interima, y bueno, abrimos un poquito de este video, de la producción. Pues mira que el video en sí, no sabíamos cómo, como qué hacer, y yo le dije a mi equipo, yo quiero hacer como un estilo videoblog, haciendo cosas acá, acá en el cafetero, o en el parque del café, en lugares temáticos, y entonces salíamos un día, y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer otro? Vamos a hacer motocross, listo, vamos mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Tenemos un viaje, no, pues aprovechemos y grabamos. ¿Qué vamos a hacer mañana? No, pues vamos a pasar al party y grabamos allá. O sea, todo salió como sin guión, sin nada, solamente como pensando la actividad de una, y el video es brutal, muy brutal. Aprovechamos también unas tomas que grabamos de Cartagena, y nada, un video que me encanta, me encanta. Una producción para bailar, definitivamente, para gozárnosla por completo. Hablemos también, Víctor, de esta primera gira, Love Iguaracha, ¿no? Que, digamos, va a... donde usted va a estar por varios países. Hablemos de, digamos, de esta gira, de esta primera gira. Claro que sí, venimos con una gira en Europa, una gira bastante larga. En noviembre y diciembre vamos a estar en París, en muchos, muchos lugares muy, muy bonitos, donde vamos a llevar este género, para que la gente lo conozca, sienta lo que es bailar huaracha. Y nada, espero tocarle los corazones a todos y seguir colaborando con grandes artistas por allá. No sé, muchos artistas. ¿Y en Colombia? En Colombia tenemos también varios artistas colombianos. No voy a decir nombres porque me regañan, pero tenemos varios artistas de Medellín, varios artistas que en este momento están buscando como el mismo flow de Pepas, el mismo, como el mismo sonido. Y claro, venimos con varios artistas. También tenemos música con Choquitown, también de acá de Colombia. Entonces, nada, lo que viene es un medición. Y aparte, bueno, de esta gira que va a comenzar, ¿qué más viene para Víctor Cárdenas? Mira, ahorita el 18 vamos a estar en Barranquilla, vamos a estar en Chile, también vamos a estar en Panamá, vamos a estar en Venezuela, en Maracay, por primera vez en estos países. Y nada, va a ser muy lindo. Creo que de hecho, acabé de llegar de Bolivia, estábamos en una gira ya, y fue algo muy bonito, está número uno Pepas en Bolivia y la gente nos trató súper bien, nos apoyó súper bien. Y nada, llegar a esos lugares, a esos países y ver cómo la gente escucha tu música tan lejos, cómo la canta, cómo la baila, es algo que te eriza la piel y te subes al escenario y todo el mundo cantando, eso se siente una energía muy, muy bonita. Bueno, Víctor Cárdenas, un DJ productor colombiano que definitivamente ha arrasado a nivel mundial, el rey de la Guaracha, definitivamente, gracias por acompañarnos en Estereofónica y como usted lo dice, lo que vienen son bendiciones. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes, escuchen mi último lanzamiento que tú me ves, no dejen de escuchar Pepas, no Taparruco, síganme en todas mis redes sociales como Víctor Cárdenas, espero verlos muy pronto y que viva la Guaracha. Que viva la Guaracha, Víctor Cárdenas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.